¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario y Larry. Bienvenidos al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque por fin voy a tener venganza en compañía de... Anthony Leal. Oigan, él es un amigo que lo conozco desde que éramos así, unas cositas, unas chiquititas. Y ya te había perdido el rastro. Ya, ya, muchos años ya. Pero ya lo pudieron haber visto porque ha salido en varios videos en Facebook conmigo, como el de dormir en pareja y otros cuantos más videos que pueden ahí buscar en Facebook. Y hoy le quiero hacer una broma a Lalo porque Lalo no lo conoce. El día de hoy vas a venir a arreglar mi alarma. Y la idea es poner incómodo a Lalo, pero nosotros hacerle creer que está bien lo que tú estás haciendo. La idea es que pues te quites la camisa. Te voy a prestar otra para que no te quites esta si no te pongas. Para ponerme la abajo, ¿no? Ajá, para quitarte una y luego la otra. Entonces de eso va a tratar. Vamos a ver cómo reacciona Lalo. Él ya me ha hecho varias bromas y pues esperemos que después seas más cómplice de próximas bromas. Y nada más te voy a decir una cosa, los que entran a este pedo ya no salen. Así que posiblemente te toque más adelante. Así que, gente, esto ya va a estar aquí. El Antonio ya está aquí en la casa. No sé cómo va a estar este rollo. Así que yo digo que ya empecemos directo en lo que llega Lalo. Así que disfruten esta broma. ¿Qué onda? Buenas tardes. Vengo a checar la alarma. Nomás que le puedo picar aquí sin problemas. Sí, agárralo. Ahí está. A ver. ¿Qué, si les gustó la broma? Sí. ¿Esa perra no es roma? Sí. Fíjate que en este tipo de residenciales siempre tengo problema del acceso. No sé si tengas el código de acceso con el celular, por favor. No, es que si lo tiene o de él, no sé si te lo puedo dar a él porque él siempre la tiene. ¿Me deja mostrar el mensaje? Sí. ¿Eh? Pues es que me acuerdo. Pues es que ya es que tiene la gracia de la boca. Bueno, que me lo da, voy a seguirle picando aquí a ver si lo puedo arreglar, ¿ok? Sí. Yo no sé si lo he visto. Sí. ¿Cuánto? Desde lo que me fuera estamos pasando, nosotros jamás en él ya lo habíamos tomado. Siempre pasa. O igual no sé si puedas crear uno nuevo para acelerar todo el proceso porque como tengo trabajo todo el día, no es por presionarlos, pero si tengo víctimas para hacer esto, no sé si puedas crear uno nuevo. Yo digo que mejor le marques al lado de él para que te pase el código y uses el mismo porque si no, pues no sé, es que no le sé yo. Ok, ese no me ha contestado, pero yo le mando. Vale. Vamos a ver, a ver. Ahorita ya ha quedado mandarme el código. De todas maneras, si no te voy a generar un trabajo así para que quede, ¿ah? Sí, es que no está timbrando cuando le pican en el... ¿te acuerdas cuando se iba lo del timbre de atrás? Sí. No estaba quedando. ¿Ustedes no tienen calor? Sí. Yo sí tengo calor. Sí, está como bochornoso el día. Sí, está caloroso. Allá afuera está haciendo muchísimo frío, pero aquí lo siento como muy caliente, no sé si es su casa o así siempre. Sí, sí, la casa sí es como bien bochornosa. Sí. ¿Pero ustedes siempre sienten ese calor aquí dentro de la casa, como que a veces está la camisa o algo, andando en calzones? Como sofocado, ¿no está? Sí, como sofocado. No. Sí, sí, sí se sofoca. No. Sí, sí se sofoca. ¿Y por qué anda con suéteres ustedes? ¿Por qué se hace un montón de suéteres? No, yo no traigo suéteres. Ah, es que yo ando enfermo, si no se me lo piensan. Ah, sí. ¿Y tú? Está lloviendo. Yo tengo frío. Yo soy muy frío en top. Puede ser. A ver, a pesar de que la casa es grande y está muy bonita, felicidades, está muy bonita. Gracias. La verdad es que la verdad es que está muy remodelada, tiene muchas cosas diferentes. Sí. Y la verdad es que está muy moderna y me gusta mucho. Ay, gracias. A ustedes les gustó mucho la casa. Gracias. Sí, la verdad, sí. Siempre quise así como que blanco, negro, gris. Sí, está como muy acogedora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está como muy acogedora, muy caliente para estar a la cima. Sí. A mí me gusta. Sí, sí, sí. Es que tú estás bien helado, pero sí está como... Sí, es que ya hay poquito. No, está como abochornado. Sí. Como así, como sofocado. Sí, sí, sí. Pero normal. No, sí. Songlade, ah, ok, ok. Súper. No, no. Fíjate que te acabo de ajustar el sonido de la pantalla para que quede un poquito mejor. Sí, porque se escucha bien bajito. Y se escucha muy padre ya. O sea, te lo dejé bien configurado el sonido para que esté perfecto ahí, ¿ok? Sí. Ok, va. Pero nada más falta de que sí lo conectes con el... O sea, que se enlacen porque le pican allá afuera y no está timbrando. No, 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 no. Pero sí se ocupa la contraseña, pero la verdad yo no, no me la sé. Mira, ¿saben qué? No es por incomodarlos, pero tengo un poquito de calor. Tengo una camisa abajo. Espero que no les moleste, pero si me la puedo quitar, por favor. Sí. No, sí, dale, dale. Sí. Ok. Pues es que sí está haciendo calor. Sí. La verdad. Sí está como muy susupado. Sí, la verdad que sí está horrible. Sí. Está horrible, me acabo de calor ya. ¿No te han contestado? No, pero ahorita me contesté rápido para hacer todo, ¿verdad? Sí. La verdad está muy caliente el clima y yo ya no aguanto un poquito más. No, y más porque me imagino que todo el día has estado como para arriba, para abajo. Te lo juro que veo, el agua me da un gran grasa de lo tengo. Sí. Estoy trabajando. No, pues no. No, no. Nada más que te manden eso. ¿Te hubiera confianza todavía? Ok. Pero quítense la suadera, te lo juro que me da mucho calor. Es como si se hubieran vestido de negro y el negro es un color que da mucho calor. Sí, Lalo. No, yo sí tengo frío. No, es que no se siente frío. Es que no se siente frío. Sí, debe de estar. No. O sea, es como porque se se enferma y el color negro es un color que todo el mundo sabe que da mucho calor. Sí. Yo por eso me puse un azul. Sí, Lalo. O es verde. No, yo no desfresco todavía, ¿eh? Sí, no, yo ando bien. O sea, estarían shorts todavía, más a gusto. Estás en tu casa. Sí. Shorts cortitos, a gusto, fresco, cómodos. Sí. Hasta decir a cambiarte. Sí, yo creo que sí. No. ¿Por qué? No, está haciendo frío, ¿no? No, no asesino mucho calor. Se lo van. ¿Qué? Chéquate si ya mando el guión. Claro que sí. Ay, ahora me lo vas a echar en cara. No, mi amor. ¡Que no soy tu amor! ¡Dónde la ch... ¡Tú es que quieres que haga! ¿Eh? Ándale. Grítame. O sea... ¿Qué? ¿No tiene calor todavía? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Nada más estamos esperando. Eso para ahorita ya que... El código ya me lo mandaron, nomás te he preparado ya para los enlaces. Para que... Ah, ok. Sí. Sí, güey, mira. O sea, yo tengo calor, no me lo quito, pero tengo... Mira. Si le das aquí, tengo sudor. Sí, la verdad. Eh, Mario, pensé que te ibas a poner un shorts, ¿eh? No, no, no. No. Ay, es que... Ni se soltó el calorcito, ¿eh? Sí. Sí, machín. Pero es normal, o sea... Sí, normal. ¿Cuándo van a arreglar tu casa, qué? Pues normal. Yo siempre les digo que se quiten la camisa. Sí. Si te quieres quitar la camisa, quítatela, ¿eh? Por a la otra. Sí, no, sí. Sí, porque es muy calodón. Yo lo veo porque naturalmente en mi casa yo tengo calzones. Aquí, por respeto, ustedes no andaría en calzones, pero... ¿Quiere ser en calzones? ¿Sí? Sí, claro. ¿Ustedes qué tipo de calzones usan? No, pues yo... ¿Vox es normal? ¿Sí, normal? ¿Tú? ¿Por qué te ríes? ¿Normales? No sé, no sé, no... Nada, ¿sabes? Yo te vería muy sexy en un calzones, por ejemplo. Y yo te he dicho que usas calzones. O sea, yo le digo para el tipo de casa que tienen muy como... Moderna, extrovertida, lo siento, ¿sí? Sí. Están en el... Pues en la alberca. Yo te he dicho que compres de los calzones. Con un vinito. Y que tomemos vino. Así de rico, te he dicho. Se verían muy bien los dos, ¿eh? Sí, pero es que él no quiere usar cacheteros. No, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque no. ¿No te sentirías sexy? No, no me siento sexy. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene, verdad? ¿Qué tiene? Pues es normal. Cuando estamos tú y yo aquí, pues me imagino que... Tú me dijiste que tú y Tana se bañaban juntos siempre. Sí. Y todo el rollo. Pues es normal en las parejas. Lo puedes intentar, Chan, si te gusta. Ajá, es que no lo has intentado. Por lo menos estar sin suéter aquí en tu casa. Sí. No, pero es que yo sí tengo frío, la neta. Sí, tengo frío. No, tú sí tengo frío. Y luego tome el rollo, güey. Creo que no eres malísimo. Me voy a poner la gorra, pero no me voy a poner a ser tan encarado. Sí. ¿Está bien? No, está bien, Sabine. Sí, está bien. No, quiero ser el único. Sí. A ti te entiendo, ¿eh? Sí, yo sé. Pero a ti no tanto. No, ahorita, ahorita. Añaremos todos sin camisa, pero... Sí, la verdad, yo sí me la quitaría. ¿Quítatela? Yo digo que te la quitas, Marta. Yo, eso no lo mando, Marta. Pero, ¿por qué estás bien? Está haciendo calor. Está haciendo calor. De igual manera, no sé si puedo un rato... Bueno, todo el día estudiar. Estoy trabajando, tengo mucho trabajo el día de ahora. No sé si me puedo bañar un rato. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Yo me voy a bañar solo, ¿eh? Igual con que me llevan una callita ahí, chiquita, para sacarme a todo eso al respecto. Sí, sí, sí tenemos ahí toallas de extras. Sí, está haciendo calor. ¿Está bien? Sí, está haciendo calor, Martín. Vaya, solo. Desnudo, porque está bañando a la gente. Pero solo, 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 solo. Sí, sí, sí. ¿Sí? O si me tienes la carta pegita ahí para sacarme y todo. Sí, pues ya que estés ahí, ya yo te la llevo. Va. Gracias, por suerte. La verdad está horrible. Hay que ser bueno aún. Es que hay que recuperar. ¿Qué tienes? Tú eres el que estás bien raro. ¿Qué tienes? Toda la gente se está en la camisa cuando viene a ver el caso. ¿Sí? No, 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 no. ¿Has visto las películas? ¿La configuración crees que quede directa o que quede con el enlace con la otra? Directa. ¿Directa? ¿O qué? Las guanlas. Aquí, las guanlas. Aquí, las guanlas. Aquí. No, es que no me lo va a mal, no, no me lo estoy mal yo. O sea, no es ridículo. No es cierto. Es que es lo normal. ¿Sí? Ah, sí, va No, ya pone Ok, ya te la puse directa Cualquier cosa, cualquier situación Me puedes marcar para yo venir a arreglar Igual voy a tratar de ir un poquito más cómodo Si me vuelves a marcar para... Ah, sí, no, sí, sí Luego ya porque ya está subiendo la temperatura Pues... ¿Quién me traería la cuella para bañarla? Ah, ya que se está ahí arriba, ya yo te la llevo Mira, no es por Sangrar ni nada, pero No sé si te quieres... No, 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 no Yo creo que te la quité, que te la quité No, 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 en serio No, cálmate, espérate, no te conozco, cálmate O sea No, no, no No te voy a hacer nada Simplemente tengo calor, tengo calor Y quiero quitarme Solo quítate las manos ¿Qué? Me sentí nunca... Me sentí nunca... Vamos con la ropa, vamos con la ropa Hay pero en el Insta Pero en el Insta El lado pero en el Insta Me sentí usada Traté de no hacerlo tan directo Se la ropa todo, yo me lo hago No puedo nada, no puedo nada